Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Dígame, ¿qué se le ofrecía? Bueno, quería ver si me podía checar si me pueden arreglar mis tenis. Es que los bolet, de hecho, tienen estas cositas. Me falta esta. De hecho, es acá. Es esta pieza. Quería ver igual si los pueden reparar. ¿Qué se puede hacer? A ver, a ver, a ver. Ah, es aquí donde entra la agujeta. Así es. ¿Qué, le jalaste duro? Sí. ¿Acá? Yo sí. Ah, va aquí. ¿Le dice el jalón? Así es. Y este está flojo, de hecho, también. Correcto. Pues, mira, sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Aquí lo que me preocupa es que, mira, la aguja, tengo que echarle la costura ahí, pero tienes que jalarle con cuidadito. Claro. Porque si le das duro, pues se puede volver a romper. O sea, sí están como súper nuevos, ¿no? Y los... Tienen como tres pisadas a lo mucho. Como tres pisadas. Entonces, cuando le jales la agujeta, sí tienes que darle... No tan duro. Sí, amiga, ¿pones tu nombre? Abigail Tobar. Abby. Muy bien, Abby. Entonces, supongo que nos viste en las redes sociales, ¿no? Así es. ¿De qué rumbo vienes? Por el estadio Azteca. No tan lejos. No tan lejos. ¿Cómo no, amiga? Ah, entonces, ¿te gusta el contenido? Así es. Me encanta crear contenido para redes sociales y, pues, es como para ser parte de mi herramienta de trabajo. O sea, tú también haces videos. Sí, así es. Para redes. Así. ¿Cómo te encontramos? Como avi-muzzle. 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 M-A-S-E-N. Muzzle. Ah, ok. ¿Y de qué temas son? Cualquier tipo de temas. Siempre y cuando quieran generar contenido. Yo encantada de elaborarlo y crear. ¿Y dónde estás? ¿En Instagram? Instagram, Facebook y TikTok. Ah, ok. También me encargo de hacer voz en off también cuando guste. Ah, ¿sí? Ah, perfecto. Muy versátil. Así es. Ahí vamos a dejar tus, tus, para que te quieras seguir. Perfecto. Muy bien, avi. Entonces, déjamelos así. Este, ya por ahí te di el ticket, ¿no? Ajá. Perfecto. Muy bien, avi. El jueves pasado. Te veo el jueves cuanto antes, porque no quiero que andes mucho tiempo por aquí. Sale, avi. Muchísimas gracias. Bueno. Adiós. 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 ¿Qué onda, mi chuy? ¿Qué onda, mi buen Beto? ¿Qué andamos haciendo el día de hoy? Mira, el día de hoy nos vamos a aventar estos tenis de la marca LB. LB. Que, desgraciadamente, traen este sistema. Que es de plástico, mira. Ya veo, ya veo. Y, pues, se rompió. Y, bueno, aquí una de las soluciones que le dimos al cliente es que, pues, la podemos coser sobre esta pieza. ¿Me entiendes? O sea, vamos a pegar, tratar de pegar esta misma. Porque el cliente no quiere que pierda esta originalidad. ¿Me entiendes? Entonces, pues, lo que vamos a hacer es pegar esto. Ajá. Y lo vamos a coser estas piecitas aquí. Ya estás, mi chuy. Entonces. ¿Cuánto tiempo te vienes aventando esta chambita, más o menos? Pues, ahorita, más o menos, con la velocidad, unos 20, 30 minutitos, lo que nos las pegamos y todo, ¿no? A velocidad y echándole una guilleta, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo ves, mi buen Beto? ¿Te vas a quedar a ver o qué? Pues, a ver, quiero ver cómo haces tu chambita. Y, pues, a ver, ¿qué tal? Para que les enseñes aquí a los seguidores cómo se hacen las verdaderas chambas, mi chuy, ¿eh? ¡Arre! De calidad. Así que quédense para ver el proceso de cómo vamos a dejar estos tenis. Bueno, amigos, pues, ahorita, el chuy nos va a contar, más o menos, cómo es que se hace esta chambita. Este, pues, cuéntame, chuy, ¿cómo tú le nombrarías esta chambita? ¿Es un detalle? Sí, pues, es un trabajito exprés, algo rápido, como te digo. Pues, no es algo del otro mundo, pues, es un trabajito sencillo. Pero, pues, ahora sí que de alta calidad, porque, pues, los zapatos lo valen, ¿no? Alta gama. Entonces, pues, ahorita, mira, lo que vamos a hacer es usar este pegamento, que es el pegamento chingón. Aquí en las cámaras tenemos el pegamento chingón, patrocinador oficial de la reparadora de calzado y protagonista de casi todos nuestros videos, amigos. Sale, mi chuy, este es el verdadero... Sí, es el verdadero. Es la verdadera magia, digamos. Sí, mira, entonces, aquí lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de pegamento. Ok. Aquí en la parte de aquí, para que a la hora de coser, pues, no se mueva, ¿no? No se mueva, que sea estable, ¿no? Exacto. Se quede estéticamente bien pegadito. Oye, mi chuy, cuéntame, ¿cuándo te llegan a este tipo de calzado de alta gama? O sea, ¿no te da miedo trabajar mal o que te salga algo mal o algo así? Sí, ¿qué crees que sí? A veces sí, este... Pues, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Bueno, por lo regular, pues, todos los trabajos los hacemos, pues, aquí con mucha delicadeza para que todos los clientes, aunque no sean de alta gama, los zapatos, pues, se vayan en excelentes condiciones, ¿me entiendes? Sí, obviamente. Trabajamos ahora, así que, lo mejor que podemos, lo que más sabemos hacer, y, pues, es por eso que estamos aquí ahorita haciendo estos de alta gama, ya que mucha gente nos ha empezado a reconocer por redes sociales. Y, pues, nos mandan desde lejos sus zapatos a arreglar aquí, al cometa, ¿cómo ves? Pero, pues, obviamente, sí da como más cuscús, ¿no? Sí, pues, sí. Meterle mano ahí a los calzados... Sí, exóticos. Exóticos y caros, realmente son caros. Pues, sí, más que nada es eso. O sea, por lo caro, ahora sí que hay que tener más cuidado, porque, pues, igual cualquier error y, pues, te digo, a veces los clientes, pues, igual no. No, este, no hace pena, ahora sí que, pues, un error como trabajo, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, hay que trabajarlos bien. Pues, ahora sí que, como, mira, ahorita, si los ves están limpiecitos, entonces tratamos de, pues, de trabajarlo, ajá, de cuidar esa parte, de trabajar limpio. Correcto, Micho. Y ahí, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás aplicando el pegamento chingón? Sí, el pegamento chingón, como te digo, estamos juntando un poquito aquí en las partes para que a la hora de pegarlo no se mueva a la hora de coser. Bueno, pues, ahí está, amigos. Si se quieren aventar una chamba en sus casas, ya saben que el pegamento chingón lo tienen en Amazon próximamente y en Mercado Libre en Venta. Mira, aquí también en la reparadora de calzado lo pueden encontrar físicamente y, pues, ya ahí se los dan. Así. A ver, Micho, y cuéntame, ¿cuál es el siguiente paso después de poner el famosísimo pegamento chingón? Sí, mira, mi buen Beto, vamos a hacer el siguiente paso que es, le vamos a poner unas cuantas gotitas de este pegamento que se llama Axia. No sé si gustas platicar un poquito acerca de él. Bueno, amigos, pues, este es el pegamento Axia, este, en venta aquí en la reparadora de calzado, al igualmente que en Mercado Libre, como ya lo habíamos dicho. Tenemos una alta variedad de productos que se pueden ir a dar una vuelta y, pues, próximamente en venta en Amazon. Y a ver, Micho, y cuéntame más o menos cómo funciona este pegamento. Pues, mira, este es un pegamento instantáneo que al contacto, pues, ahora sí que, mira, que lo echamos aquí, unas cuantas gotitas. Oh, ya veo. Y pega al instante. Al instante. Entonces, sí, lo que va a hacer es ya sellar bien, mira, esta parte, ya no queda así como esta, mira, ya quedó. Digamos que es un producto que nos ahorra muchísimo tiempo. Sí, exacto. Y lo pueden usar en varias superficies, ahora sí que cuando vienen despegados de aquí también, ahora sí que se puede usar. Y sin bronca, sí, ayuda bastante. Ahora sí que para aquí al taller es útil, bastante. En distintos materiales. Sí, en distintos materiales, exacto. Oye, Micho, ¿podrías platicarme qué diferencias encontramos entre el pegamento chingón y el pegamento axia? ¿O por qué tanta variedad de pegamentos? Pues, sí, mira, diferentes, este, ahora sí que consistencias. Mira, este, si te das cuenta, es un poco de, de más, este, pues, de viscosidad más, ¿cómo se podría decir? La verdad no tengo idea el nombre bien, ¿no? Pero bueno, es diferente a comparación de este, que es un pegamento de, instantáneo, o sea, luego, luego al contacto pega, de volada. Y este, pues, hay que dejarlo secar, ahí lleva un proceso más, más tardado para que, que lo que pueda pegar, ¿entiendes? Fíjate que a mí me gusta explicarlo, que el pegamento chingón tiene hermanos. Sí. Tiene familia. Oye, ya hemos platicado que vamos a traer nuevos pegamentos de nuestros amigos de Arrow. Ajá. ¿Podrías platicarme ellos qué pegamentos tienen? Sí, bueno, eh, tienen, van, gran variedad de productos, este, está el pegamento Novamil. Ándale. Que ese es uno de los buenos pegamentos que usan para, para vulcanizar. Y es un, este, un pegamento transparente, que igual lo hemos usado aquí, la verdad es bastante útil, porque, pues, sirve para que no se vea, no, mira, es que regularmente este, pues, deja marca. ¿Me entiendes? Entonces, el otro es transparente y, pues, te das un pegamento. Oye, y luego necesitamos unas prensadoras, ¿no? Exacto, sí. Para pegar con esos tipos de pegamentos. Sí, ahora sí que hemos estado, este. Investigando. Investigando y, pues, ahorita vamos a adquirir algunas máquinas más, aquí para el taller, para que, pues, ahora sí que inovemos todo el, el proceso de reparación de calzado. Y ya no sea con, con, consturado, ¿no? Sí, consturado, así. Y ahora nada más garantizamos el pegado. Todos, amigos, estén pendientes de las nuevas adquisiciones que vamos a tener para el cometa. Pero, güey. No se le acepta, ¿no? Me llueve en críticas, mago. Me llueve en críticas. Me cago eso. Chére. Va, va, va. Güey, tómate. Bueno, amigos, pues, miren, aquí tenemos el resultado de lo que hizo, más o menos, el maestro Chuy. Que, pues, en la otra cámara estarán viendo cómo es que trabaja nuestro trabajador estrella. Y, pues, miren, amigos, así es como quedó el verdadero trabajo, el verdadero objetivo que tienen los pegamentos que aquí manejamos. Miren, pues, vean cómo ya quedó demasiado rígido. Ya, pues, como si fuera nuevo, casi, casi, ¿no, Chuy? Exacto. Cuéntame. Sí, mira, lo que pasa es que este proceso hace esto, mira, ya ves, entonces ya queda bien fija esta pieza que vamos a poder usar para coserla nuevamente. Y ya, si quede más reforzada con la pieza de abajo que viene de contraforro, ¿me entiendes? Entonces, va a quedar mucho más ajustada y ya no, ya no le va a pasar eso mismo que ahorita, al principio, viste, que como venían rotos, ¿no? Sí, sí. Ahora ya vamos a quedar, a ver qué tal. Pues, así es, amigos, el segundo paso, pues, fue el axia, el componente que tenemos aquí en la reparadora, como ya se los había dicho. Y, pues, miren la función que hace, muy bueno. Nada más, pues, falta el último reforce, ¿sí o no, mi buen Chuy? Sí, ya el último paso que es su costurita, ¿no? Costurita. Vamos a aventar una costurita. Y, pues, acompáñanos a verlo. Cuéntame, mi Chuy, a ver, ese paso se ve exótico. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, mira, aquí estoy limpiando un poco las manos para que no ensucie tanto el calzado, porque, como te digo, te das cuenta, es un calzado blanco. Entonces, pues, con cualquier cosita que tenga yo las manos sucias, pues, lo mancho. Ajá, entonces trato de no ensuciarlo tanto para que el trabajo quede más limpio, mejor presentable y todo, y el cliente se vaya contento, ¿me entiendes? Pues, ahí está, amigos, recomendación del famosísimo Chuy, limpiarse las manos antes de restaurar su calzado ahí en casa. Y no olviden usar, pues, nuestros productos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Vengo a recoger este ahí? Palos LV. Así es. Correcto. Sí, ya están listos. Los tiene Chuy. Bien. Chuy, los tenis blancos. Sí, mire, pues, ya quedaron listos. A ver. A ver, dégase los aquí a la señorita. Hola, señorita, buenas tardes. ¿Qué tal? Perfecto. Bien, chécalos. Pues, ya quedaron bien cociditos, le dimos su reforzadita. Nada más te vuelvo a repetir, no le jales duro. Tanto. O sea, con cariño. Sí. Porque si no, se vuelven a trojar. Sí, mire, listo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Quería saber si podía arreglar. No, gracias a ti.